Lo mágico fue que esa palabra, Argos, más allá después de toda la explicación, la inclusión de un mínimo texto, Argos, Perro Ulises, Perro, Revolta, Manistía, más allá de todo eso, esa palabra, de todo el toque de los tiempos, ¿no? Eterno, y da una idea de estos procesos en espiral, que vive el hombre, claro. Fue un proceso maravilloso, mágico, con mucha magia. En círculo psíquico, circular. Exactamente, sí. Y estas manos aquí, así, están dando la idea de, bueno, está mirando para arriba, medio, con los ojos cerrados. Las manos creo que tienen que ver con la... Las manos me han perseguido muchísimo durante toda tu vida. Toda mi vida, ya las he visto de todos lados, siempre las veo grandes. Toda mi vida. En este caso en particular, son las manos del tiempo y de la entrega. Eso, de la entrega, de ese momento de la comunicación. Exactamente, a la comunicación y al conocimiento. A un dato otorgado al hombre que persistió en el tiempo. Porque podemos entregar datos constantemente, pero hay datos que sobreviven a lo largo de la historia. Gracias a Dios, por suerte. Como leía la audiencia. Es esa entrega, además, desinteresada, de necesidad. Y las manos estaban referidas a eso, específicamente. No, es, francamente, impresionante la obra. Y aquí, bueno, tú lo pones a él, en este marco, digamos, negro, oscuro, digamos. Eso es nada más que un... para resaltar la imagen. Tiene que ver con lo plástico para resaltar la imagen. Igualmente, después, me gustó esta idea. Es un recurso plástico que uso muy normalmente. Pero me gustó esta idea porque... La ciudad de los inmortales, más allá de la imagen que se pueda generar, se desdibuja, y es negra, se desdibuja, frente al descubrimiento, al conocimiento y al dato en particular. Entonces, una enorme cantidad de páginas donde nos dejamos llevar por esas calles, por esas columnas, por esos edificios, por esas, inclusive, grutas, cavernas, escarpadas dentro de lo que es la ciudad de los inmortales, desaparece en el momento en que aparece el conocimiento. Digamos que hay algo que va muchísimo más allá de esa ciudad, que es un signo, básicamente. Y el negro, decía recién que me parece un proceso mágico el que materialicé, porque detonó maristas en la creación, que nunca había puesto de manifiesto. Más allá de haber estado pintando 30 años en la vida, se detonaron aristas de búsqueda que nunca había vivido, que nunca había tocado. Y más allá de que algunos libros he ilustrado, de algunos autores, novelas, algunos textos, pero este me despertó una arista muy particulares en todo lo que es el proceso creativo, de pensamiento, de búsqueda, de sensaciones, de manera muy especial, de manera muy especial. Y Argos está, porque es una palabra que me volvió a lo largo de toda la vida, y la elección del inmortal está relacionada a, inclusive una experiencia muy de joven, ¿no? El acercarme a Borges, el intentar leerlo, y yo creo que fue uno de los textos que más me sorprendieron en la vida. Y, a ver, una cosa que te iba a preguntar. Esto aquí, bueno, allá están todos los templos griegos, las memorias de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Esto aquí, que se muestra aquí abajo, está, también es una imagen que aparece en muchas obras mías, en muchas pinturas, que es el tema, siempre yo lo relaciono con el escalar o el llegar. Entonces, son estructuras muy contemporáneas, semejantes a las estructuras tubulares de obra, donde para mí es una... siempre es un elemento que utilizo para dar esta idea de poder llegar. Y yo creo que estas son estructuras que el hombre arma, de alguna manera, para acercarse, acercarse a ideales, acercarse a metas, escalar para una búsqueda, para poner el otro ladrillo, para circular, la inclusión primero para incorporar, incorporar el saber, incorporar la historia, y remedialmente incorporar la historia para seguir existiendo. Aparecen estas estructuras también en otra serie de cuadros, donde es una enorme cantidad de personajes que tienen algún toque de similitud con este, que es una cantidad de personajes que se le antoja al cazar la luna. y van construyendo estructuras impresionantes en altura, para llegar a la luna. ¿Llegan alguna vez? Y llegan, 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 y se la reparten. Entonces, esa es la, como la, la, sí, la intención de llegar, la intención de llegar, a ese conocimiento, utilizar ese conocimiento, en el futuro, para, para el bien del hombre. Yo siempre digo que me pego mucho y me identifico como una definición del arte que es muy especial y que tiene que ver con generar un signo visible, tangible, que haga perenne una idea. Y ver el arte, bajo ese punto de vista, de signo visible, tangible, que haga perenne, eterna, una idea, nos permite remontarnos y entender la visión del hombre que pintó las cavernas, nos permite entender el oscurantismo del perihuelo, nos permite entender el renacimiento, nos permite entender, inclusive, el arte conceptual de manera contemporánea. Porque esos significados están, ese enlazado de significados está relacionado, entenderlos, de alguna manera es entender la historia de la existencia del hombre. Y esto también podría ser un puente hasta cierto punto. Sí. También podría ser un puente. Exactamente. 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 Con muchas cosas personales, ¿no? Que, que se me fijaron, que está relacionado por ahí con mi historia, ¿no? El tema de acercarme a los órdenes clásicos, palabras especiales como figuras, la metopa y el triglifo, que son elementos arquitectónicos y que siempre me maravilló esta concepción de la idea puesta en dos elementos de unidad, de variedad, ya planteado por Platón dentro de la idea de belleza en una forma tan simple y tan perfecta como es la metopa y el triglifo. Sí. ¿No? Universal, además, en el tiempo, en el espacio. Y bueno, mi historia, hubo parte de la historia que estuvo relacionada con la arquitectura. Porque tú estudiaste arquitectura. Yo soy arquitecto. Trabajé en arquitectura bastante tiempo, igual hice dos carreras al mismo tiempo, arquitectura y bellas artes. Lo cultural generó determinada arquitectura, me recibieran y dejaran el río y bellas artes. Y a lo largo que pasaba la vida, me di cuenta que necesitaba estar en el arte. Pero al mismo tiempo la arquitectura te dejó un rastro. Sí. Absolutamente. 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 Creo que rasgos que están relacionados con las persecuciones temáticas dentro de la pintura y un rato de construcción pictórica que es muy arquitectónica. Sí. Y aquí tienes raíces cuadradas, tienes triángulos, tienes los órdenes. Teoremas. Teoremas, teoremas. ¿Aquí qué es eso? Teoremas, teoremas. Si tres o más paralelas son cortadas con los travazales, tales, pitágoras, los órdenes clásicos, la Ilíada, la Odisea, personajes universales, símbolos. Ulises, Ulises, pero digamos, podemos decir Ulises, Edipo, Medea, Hamlet. ¿Aquí qué dice? Son letras griegas que en su momento además también cuando estaba haciendo la pintura me acerqué a palabras específicas relacionadas con el orden, relacionadas con la estructura y... Yo la voy a tener que mirar. Sí, yo creo que en algún lugar así en la investigación salieron y salieron como definiciones en su momento en el medio de los 20, 30 papeles que siempre estaban dando vueltas y bocetos, en el medio estaban anotadas esas palabras. está bien, muy bien. Pero bueno, fue una experiencia mágica, de una magia maravillosa el poder material de su vida. Bueno, el mismo, está muy bien. Dime, ahora vamos a... Bueno, ¿tienes alguna otra cosa que te gustaría decir sobre la obra antes de que conversemos algo más sobre tu estilo y sobre tu carrera y qué sé yo? Me maravilló en... Terminada y verla. Depende de momentos de la vida gozo mucho de cerrar la obra, y como la obra se terminó, es un momento particular que un día se ya está. Sí. Y...